Hola, mi nombre es Elina Padilla, Presidenta de Banco Hipotecario. Hola, mi nombre es Julio César Herrera, soy Gerente de Identidad y Sostenibilidad de Banco Hipotecario. Terminé Gía, Gerente de Gestión de la Calidad. Hola, soy Azna Yalta Sol y soy la Coordinadora de Sostenibilidad de Banco Hipotecario. Hola, mi nombre es Daniel Orellana y soy el Oficial de Riesgo Ambiental y Social del Banco. Los principios son una ruta que le permite a los bancos ser responsables de sus acciones y los tipos de negocios que promueven. Para Banco Hipotecario, ser miembro asignatario es importantísimo porque nos permite cumplir metas y normas de sostenibilidad con estándares internacionales y que se apegan a las necesidades que nuestras sociedades, inversores y nuestros clientes puedan demandar. Además, nos permite mostrar todas las iniciativas que como institución hemos trabajado y seguimos haciendo por una sociedad más equitativa y un medio ambiente para todos. Ser signatario fundador de los principios de banca responsable representa para el banco un hito importante, pues nunca en su historia tuvimos este tipo de representación con instituciones internacionales, relacionadas al medio ambiente y la forma de hacer negocio desde esta perspectiva. Porque nos permite orientar nuestra estrategia de negocio y actividades hacia estándares internacionales y ser partícipes de cambios claves en el que hacer de instituciones financieras, en pro de economías equitativas y conscientes de la problemática ambiental, con ganas de realizar cambios para la mejora del ambiente y a su vez de las sociedades. La sostenibilidad se ha vuelto un punto importante en la forma de hacer negocio a nivel mundial y ser parte de estos principios nos pone como banca estatal en una nueva posición donde podemos mejorar el impacto que nuestra operación y la de nuestros clientes en el medio ambiente y su entorno. Es por eso que como banco nos encontramos implementando cambios que nos permiten dar cumplimiento a los principios. Nos hemos enfocado en poder fortalecer nuestro gobierno y nuestra cultura, definiendo áreas estratégicas que vengan por la implementación de los principios, además de trabajar nuestras políticas y normas de sostenibilidad, que nos permiten a su vez realizar transversalmente la gestión. Hemos implementado a partir de este año, como un esfuerzo que está focalizado a cumplir con los principios de banca responsable, nuestro crédito ecológico, que se llama Programa BH Crédito Ecológico, que consiste en diseñar e implementar una metodología técnicamente comprobada donde los créditos que financiamos vayan a contribuir positivamente en el medio ambiente con una medida específica. A eso nosotros le definimos un criterio técnicamente comprobable y de esa manera, si lo cumple, puede ser clasificado dentro de este portafolio. Banco Hipotecario ha implementado los programas BHGO y Home Office. Como iniciativa para la reducción de gases de efecto invernadero. La adopción de la iniciativa Home Office ha permitido que algunos empleados trabajen desde su casa, evitando que se desplacen físicamente hacia las instalaciones del banco. BHGO es un programa de transporte compartido entre compañeros y se desarrolló una aplicación A y un tablero de control con el fin de fomentar el uso compartido del vehículo, de manera que varios compañeros que viven en la misma zona puedan viajar en un mismo auto al trabajo y a sus hogares. En la parte de gestión de riesgos ambientales estamos diseñando una aplicación móvil que va a facilitar la gestión y la evaluación de riesgos ambientales y sociales en campo con nuestro personal de negocio. A largo plazo esperamos ser un banco más consciente y mucho más responsable de los rubros que apoyamos y de los productos y servicios que también ofrecemos a nuestros clientes, verando que ellos también copian las buenas prácticas que ayudan a nuestro entorno y a la comunidad, pero sobre todo al medio ambiente. Estamos viviendo momentos claves para hacer cambios permanentes que ayuden a nuestro medio ambiente y a las personas. Desde mi puesto considero que puedo apoyar mucho a que una institución financiera rediseñe su modelo de negocio y estrategia y que empiece a tomar liderazgo en iniciativas internacionales que promuevan sociedades y economías sostenibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!